muy buenos días amigos estamos en un vídeo más bueno queremos contarles que gracias a dios estamos en un nuevo día para poder pues continuar nuestra rutina de ir y visitar los hogares pero antes de todo vamos a escuchar a marín así es claro que sí espero que ustedes estén muy bien ahí donde nos están viendo y gracias a dios verdad estamos muy bien y aquí estamos con la china pues hola muy buenos días pues aquí estamos con otro nuevo vídeo y gracias a dios por otro día más que nos ha regalado y vamos a ver qué hacemos y doña lupe la más callada bueno yo sé que están todos muy felices muy felices pero hoy vamos a tratar un tema muy pero muy interesante así que antes de empezarlo pues quiero saludar a todos ustedes amigos que son los que comentan y que a través de sus comentarios nosotros pues hacemos un vídeo después de ver tantos comentarios y aclaramos las cosas lo que queremos es tomarlos muy en cuenta ustedes ustedes son los suscriptores y pues aquí son bien tomados en cuenta o mar y así es claro que sí amigos pues muchas gracias por a todos por comentar y a las personas que no comentan verdad porque a veces no les gusta me dicen mar y yo las veo pero yo no comento así es que también saluditos a todos y gracias verdad a todos a los que comentan también se toman su tiempo de comentar de a veces verdad los comentarios nos sirven de mucho porque aprendemos hay cosas que hay cosas que hay cosas que uno todavía verdad ignora o a veces lo hacemos de diferente forma y me dice mamá y así no se hace se hace así y así igual que cuando estaba haciendo una limonada no me acuerdo donde me dice mamá y primero tienes que endulzar el agua y después echarle el azúcar porque si no y hay muchas cosas verdad que nos corrigen verdad igual que ahorita me corrigieron porque saber que dije yo y hay muchas cosas verdad que nos corrigen verdad igual que ahorita me corrigieron porque saber que pero ni cuando venía saberme cuando tenía 15 años no déjenme decirles que estaba no sé tal vez verdad me miran así porque el día de ayer pues me puse triste me puse triste verdad por algo que sucedió y con una amiga entonces tal vez esa vez se ve si de veros que tocaste ese tema pues estamos bastante bueno bueno al decir al ser honestos tristes verdad porque partió una persona que que pues era una era una suscriptora que siempre nos llamaba mamá si y nos apoyó también cuando nosotros eh nos veníamos de donde estábamos para donde estamos ahorita ella apoyó varias familias pero lastimosamente ella padecía de de la diabetes verdad de la diabetes y no sé si una enfermedad que se llamaba negro neuropatía en sus piernas también sí pues y la verdad que eso eso no créanme que el día de ayer verdad yo no me había conectado una tarde hasta la tarde salió esa noticia por facebook y ya tenía días de no hablar con ella porque hace un mes cabalito estuve platicando con ella y me dijo madre ya me voy para mi casa le cuento ay que bueno ahí le voy a llamar cuando llegue le dije y la verdad que ya no ya no ya no desde ese entonces ya no tuve comunicación con ella y no sé qué pasaría ya se desconectó de la llamada de estar conectada verdad y la verdad que me puso muy triste todo eso porque ella pues fue una mujer que nos apoyó mucho 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 y y que dios verdad la tenga en un lugar muy especial verdad porque lamentablemente el día de ayer ella murió y y créanme que yo me sentí muy triste por eso donde vivía ella madre en California en San Diego San Diego California y y vieron que ella fue mi amor te acuerdas cuando nosotros comenzamos el canal también ella ella nos aconsejaba verdad y nos decía Mari y me gustaría que su canal fuera de ayudar a las personas porque a mí me gusta mucho ayudar decía ella y la verdad que ella ayudó a muchas familias a Unia Estela su luz su cable le estuvo pagando por por varios tiempos verdad y y miren ahora pues ella ya ya no está si usted de verdad pues no sé si quizás su hijo vaya a ver este video o su nuera pues de verdad estamos eh consternados le llaman a esto por lo que les pasó perder a su mamá y pues ella era una señora muy alegre muy divertida y nos compartía fotos de cuando ella fue joven y de verdad que se veía que era bien divertida pero así es la vida de ustedes todos vamos por el mismo camino verdad por eso siempre lo decimos hay que portarnos bien porque cuando ya en estos momentos estaba joven cincuenta y cinco años me decía que tenía y yo joven muy joven pero bueno así es verdad entonces eh ya les digo estamos bastante tristes por lo que le pasó bueno yo voy a mencionar el nombre ella fue eh Gina Aquino y una gran mujer y le tuvimos tanto aprecio y a pesar de los pesares verdad a la vez pasada hubo un pequeño inconveniente pero ella llegó a entender que que no era como se pensaba incluso eh en una ocasión te llamó a mar diciéndote que estaba arrepentido por haber pensado lo que había pensado de nosotros sí pero como quien dice trataron de envenenarle la mente en ese tiempo y créanme ustedes que uno a veces uno a veces se deja llevar por lo que dicen las personas aunque al final uno pues llega a entender lo que uno está equivocado pero gracias a Dios pues ella eh se enteró de como estaba todo verdad sí y pues siguió comunicándose con nosotros pero la enfermedad de plano le atacó más fuerte y y pues hoy ya no está eh eh ánimo ya a la familia por si van a ver este video pues de verdad eh fue una gran suscriptora y no solo para nuestro canal me imagino que ella apoyaba a otros canales también sí entonces ella era una persona muy dadivosa eh quiero contarles que ella estuvo pagándole la luz a doña Estela y pues ahorita se acabó esa ayuda verdad porque ella ya no está el cable el cable pero de verdad ustedes eh espero que Dios les dé fuerza a la familia y para nosotros también eh nos pueda pasar esto a Mari porque sí estábamos pensando con Mari anoche eh ¿cómo te enteraste? pues allá en el Facebook está me dijo ella bueno y qué triste sí y tiene a su hijo que se llama Juan 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 algo así y solo un hijo y su nuera con su nuera vivía ella me decía que se querían mucho que Dios le había dado su nuera como que fuera su hija porque era muy linda con ella ¿es? sí sí y ella me habló muy bien siempre de su nuera y de su hijo y me decía que que su hijo era el regalo más preciado que Dios le había dado y y y así verdad entonces pues lamentamos todo todo lo que lo que sucedió verdad y y la verdad que sí yo eso esa noticia para mí fue de sorpresa porque yo me imaginaba que estaba en casa o aunque decían en el Facebook va que siempre publicaba su hijo decía que que ya le habían quitado el el la tenían con respirador artificial después que ya se lo habían retirado y que estaba estable pero no sé qué pasaría verdad la verdad que no no sabemos por qué estamos hasta aquí sí pues no pero nosotros eh hacemos este video en en memoria a ella así es que jimita ahí espero que Diosito la tenga en un lugar especial porque se lo merece y a todas aquellas aquellas familias pues que también fueron amistades con ella pues sentimos mucho verdad ánimo a todos a su hijo bueno que dices tú Juan se llama verdad Juanma 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 ok un saludo para ti Juanma si en caso llegarás a ver este video a tu esposa pues eh quiero decirte que tu mamá fue una gran mujer un saludo para los papás de ella que decía que estaban en en Belice va que también pastoreaban una iglesia si no estoy mal si es pastor de una iglesia así que ánimo a la familia también allá en Belice así que eh hacemos esto ustedes porque así como ustedes también se preocupan acá por mucha gente igual nosotros nos preocupamos por ustedes allá donde están también y sentimos cuando algo como esto les pasa aunque a veces no nos enteramos pero a todos los que también han pasado por estos momentos ánimo y pues hay que seguir para adelante así que eh vamos a dejar este video por acá y espero que alguien le pueda compartir quizás este video a al hijo de ella eh desde acá el canal así es Guatemala eh le apreciamos mucho a ellos también incluso nos mandaron las fotos también de de su casa va Mari si me mandó fotos de su hijo y de su nuera y la verdad va que no ella compartía muchas cositas conmigo porque me decía Mari el día que yo me enoje contigo me decía como era muy alegre va el día que yo me enoje contigo Mari yo siempre volveré y tuvimos una bonita amistad y gracias a Dios verdad porque ella pues aunque ella no está aquí pero se fue con eso en el corazón verdad que que tuvo mucha gente que la quise claro así que eh vamos a dejar este video por acá eh bendiciones para todos y siempre como decimos cuídense todos por ahí también porque ustedes todos son muy importantes así que bendiciones y hasta la próxima hasta la próxima